Se conmemoró el Día de la Bandera con un acto oficial del que formaron parte autoridades locales y delegaciones educativas de instituciones, concejales, fuerzas vivas y una buena cantidad de vecinos. Aquí te dejamos la excelente presentación de los hermanos Alza como cierre de la ceremonia. Es lindo ver la bandera delante de tanta gente y quiero ser consecuente saludarla a mi manera estrecharla yo quisiera y tenerla entre mis manos igual que tantos paisanos que honran a la tradición si me tiembla el corazón cuando recuerdo a Belgrano. Me gusta ver la bandera en lo más alto flameando y una guitarra dejando una milonga campera dejo abierta la tranquera pa' que me arree el camino arriando sueños vitrinos montado en un pingo brioso porque me siento orgulloso de haber nacido argentino. Cuando una pena me abate desenfundo la guitarra y le suelto las amarras para entrar en el combate mientras saboreo un mate me quedo un rato pensando que voy a andar aflojando si Dios me ayuda a su modo y es lindo después de todo pasar la vida cantando. Muchas cosas he perdido que no las he vuelto a hallar pero no le vi aflojar porque por algo he nacido hay un refrán conocido solo pa' ganar terreno tras lo malo está lo bueno tan solo habrá que probar si de tanto tropezar ya me estoy cayendo menos. Y así voy por el camino por el bajo y por la loma y mi mente no se aploma si este ha sido mi destino si está tras agua imagino como le voy a aflojar si es bravo lo voy a probar como un mancarrón cualquiera me ha gustado campo afuera muchas veces jinetear. He hecho a un lado la tristeza para buscar la alegría y vivo de fantasía debajo de mí pobreza porque a veces la riqueza que no a todos se le da no encuentran la realidad porque aquel que mucho tiene de tanto cuidar sus bienes no encuentra felicidad. Por eso es que al levantarme al cielo gracias le doy de ir al taranco como voy despacio y sin apurarme sé que no han de machacarme ni han de doblarme altivez soy derecho sin revés y ando buscando canejo de poder llegar a viejo con conducta y honradez. Tan solo porque una pena hoy me ha querido abatir es que me puse a escribir uno de mis tantos temas no les traigo mis problemas con esta coplita mía y si es que llega otro día el pingo de la tristeza he de poner sin pereza el recado de la alegría. sos entre las hojas del otoño primávera en las mañanas de mi sueño al despertar sos todo ternura cuando amas y en silencio me reclamas que me quede un poco más sos todo ternura cuando amas y en silencio me reclamas que me quede un poco más sos la dueña de mis pensamientos y en silencio me reclamas agua fresca de mi manantial un rebrote de mis ilusiones cuando el árbol de mi vida ya se estaba por secar un rebrote de mis ilusiones cuando el árbol de mi vida ya se estaba por secar yo soy tan poquito casi nada soy la sombra de la soledad donde los silencios hacen eco para que mi pensamiento te recuerde mucho más donde los silencios hacen eco para que mi pensamiento te recuerde mucho más sos la brisa suave que me llega que besa la hierba verde que crece bajo el sauzal sos todo eso que nunca se olvida sos el cielo, sos la luna, sos la estrella, el sol y el mar sos todo eso que nunca se olvida sos el cielo, sos la luna, sos la estrella, el sol y el mar sos el mismo canto de la lluvia que moja la tierra, el trigal una flor del monte que ha nacido porque el viento ha enfurecido su semilla hecho a volar una flor del monte que ha nacido porque el viento ha enfurecido su semilla hecho a volar yo soy tan poquito casi nada soy la sombra de la soledad donde los silencios hacen eco para que mi pensamiento te recuerde mucho más donde los silencios hacen eco para que mi pensamiento te recuerde mucho más muchas gracias